Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Lineus Grenadier alcanza nuevos niveles de exclusividad de la mano de Mansory y bueno, aunque el nuevo todoterreno de la vieja escuela apuesta ahora mucho más por la personalización nunca se había visto en manos de un preparador automotriz hasta el momento y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Lineus Grenadier continúa buscando hacerse un cueco dentro del mercado y bueno, luego de presentarse como una interesante alternativa a un 4x4 de pura cepa como lo son el Jeep Wrangler o el Ford Bronco Land Rover Defender ahora pretende continuar la senda de esta marca británica apostando por un nivel de personalización mayor abriendo desde este próximo verano, o sea, abriendo desde este reciente verano europeo su nuevo departamento llamado Arking Works que ya brindó el Lineus Grenadier de Tour que ya se pudo ver en la reciente versión 2024 del Good Festival Speed y bueno no obstante, algunos preparadores también se pusieron manos a la obra con el propósito de ofrecer su propia reinterpretación de lo que debe ser un Grenadier exclusivo y por supuesto el primero no podía ser otro que la empresa Mansory y bueno, como es habitual en el famoso y muchas veces polarizante modelo alemán entre los añadidos a este Grenadier se encuentra una buena cantidad de nuevas piezas hechas con fibra de carbono y bueno, entre ellas se encuentra la máscara, la máscara entre comillas que aloja precisamente a los faros y la parrilla que posee un nuevo logo de Mansory iluminado aparte de un nuevo splitter frontal y bueno, el capó también ganó en agresividad con un nuevo módulo más voluminoso con el propósito de dejar más espacio al motor para respirar mientras que encima del techo se encuentra también una barra que aloja cuatro nuevas luces LED auxiliares mientras que su paragolpes o parachoques como quieras decirle también que mantiene su color de la carrocería aloja dos, otras dos ópticas LED de forma horizontal y bueno, la vista del perfil también desvela algunos guardabarros con entrada de aire así como en la parte posterior una nueva cubierta para su rueda de repuesto o llanta de repuesto, rueda de refacción, neumático de refacción, neumático de refuesto y marco para los pilotos posteriores, bueno, también su paragolpes o parachoques como quieran decirle, posteriores poseen con una descubierta fibra de carbono nueve salidas de aire, bueno, también resaltan y bastante su nueva llanta de elección de 20 pulgadas con color oscuro y bueno, si la sección interior desprende de radicalidad con aquella combinación de blanco y oscuro y oscuro carbono la sección interior no podía contrastar más con una tapicería con cuero y satén color granate con detalles de color blanco y bueno, los asientos muestran un diseño de acolchado de lo más elaborado y en la parte frontal poseen ajuste eléctrico y funciones de ventilación incluso en su consola central posee una zona refrigerada para guardar bebidas y bueno, aquello no quiere asegurar que los pasajeros de atrás viajen mal todo lo contrario también posee su propia consola central con una mini nevera escondida y un cargador inalámbrico y bueno, también posee funciones de ventilación en sus asientos y ajuste de inclinación del respaldo y bueno, también existen nuevas alfombrillas de la marca Mansory y nuevas inserciones hechas con fibra de carbono nuevos pedales y otros detalles de su tablero y bueno, a nivel mecánico no existe ningún ajuste en el motor aunque sí se instaló un nuevo sistema escape que va a llevar la potencia de este modelo hasta tener 350 CV y como par máximo tiene 560 Nm bueno, a esto se suma también algunos retoques en el chasis de la mano de una suspensión que ahora tiene 2 centímetros extra a la carrocería con el propósito de mejorar su comportamiento off-road y su presencia ya sea en las calles o en el campo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!